Buenas tardes y bienvenidos al quinto programa de Corazón Blanquiverde. El Córdoba Club de Fútbol se ha ejercitado hoy a puerta cerrada bajo la intensa lluvia que ha hecho en la ciudad de La Mezquita para preparar el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde ante el Real Murcia. Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo llegan ambos equipos. El debut de Pablo Alfaro en el Córdoba Club de Fútbol será este domingo en el Estadio Enrique Roca de Murcia. El rival del conjunto blanquiverde cuenta con tres victorias, dos empates y una derrota en los seis partidos disputados en el subgrupo B del grupo cuarto de segunda división B. El Real Murcia es el equipo más goleador de los 20 del grupo, gracias a los 10 goles anotados. El pasado año el resultado fue de 1-0 para el conjunto local, que sin embargo tenía seis puntos menos cuando llegó la pandemia. El entrenador del conjunto pimentonero ha comparecido este viernes en sala de prensa para hablar del encuentro. Al final conocemos a los jugadores del Córdoba, conocemos la calidad que atesoran, estamos hablando de una de las tres mejores plantillas que hay en toda la segunda división B, sin lugar a ninguna duda. Por su parte, el Córdoba buscará la segunda victoria a domicilio tras la lograda en Yecla en la segunda jornada por 1-3. Dicen que entrenador nuevo victoria segura y los blanquiverdes cuentan esta jornada con Pablo Alfaro. Esto dijo ayer el entrenador Maño sobre el encuentro en Murcia. El único que depende de sí mismo para poder ser primero en este subgrupo es la UCAM de Murcia, que dependen de sí mismos. Nosotros no. Ahora mismo no dependemos de sí mismos y los otros lo ganan todo. Pero tenemos que estar, ya te digo, nosotros tenemos que hacer bien nuestras tareas y nuestros deberes. Y eso no quiere decir que luego ellos vayan a tener el éxito de nosotros. No, no, no. Es que esto, al final el curso se aprueba en junio. Los cursos no se aprueban normalmente en los parciales, ¿no? Se suelen aprobar en junio y en esta categoría en el mes de mayo. El madrileño Sergio Pérez Muley dirigirá el encuentro en la antigua condomina, que curiosamente también arbitró el año pasado. La barcelonesa Ainaa Torres, jugadora del Córdoba Club de Fútbol Femenino, tiene una historia deportiva, una carrera, una trayectoria muy dilatada en el mundo del fútbol, pese a solo tener 28 años. La jugadora catalana ha jugado en diferentes países y continentes, como son África, donde jugó en Zambia, o América, donde jugó en Estados Unidos. Hemos hablado con ella, así que no se pierdan la siguiente entrevista, que tiene mucho jugo. Pues la verdad, no sé cómo, pero mis padres me apuntaron a todos los deportes y yo jugaba con los niños en el cole, yo qué sé, en parvularios. Y jugaba fútbol, jugaba básquet, tenis, hacía taekwondo y todo. Y a medida que vas creciendo, vas dejando las cosas y lo único que sabía que yo no quería dejar era el fútbol. Y no sé, yo el primer equipo fue a los cinco años, a los cinco años hasta los ocho, en el primer de fútbol sala. Y entonces a los ocho ya empecé a entrenar con el colegio, porque hasta entonces estaba entrenando en un polideportivo que no hacíamos partido ni nada, simplemente íbamos ahí a entrenar. Y a los diez, intenté entrar en un equipo de chicos y mi padre estuvo llamando a diversos equipos y cuando le decíamos que era chica, decían, no gracias, ni hacer las pruebas, no gracias que no venga. Y entonces me fui a la Escuela del Español, que allí sí podíamos ir las chicas, y estaba con la Escuela del Español y con el cole, porque me pidieron que jugara los partidos con ellos. Y ya el año siguiente sí que fue a jugar con el Alevín A de la Europa, que jugábamos fútbol once, ganamos la Liga, subimos a la primera división, bueno, la división más alta, ni me acuerdo. Y al año siguiente ya me fui a hacer las pruebas en el Barça, que se hicieron unas macro pruebas ese año, y entré en el Alevín B del Barça, y hasta allí, hasta los dieciocho. No. No, la verdad es que no. De hecho, cuando yo era pequeñita, el fútbol femenino jugabas porque era tu hobby, porque te gustaba, y punto, en ningún momento se te pasaba por la cabeza que ni podía ser tu carrera, ni que podías cobrar de ello. De hecho, yo me voy a Estados Unidos porque mis padres me dicen, si quieres que el fútbol no cobrar, pero aprovecharlo y tal, pues hazlo a través de una beca. Y entonces me dieron una beca a través del fútbol para irme a Estados Unidos. Y por eso me fui, porque no, después me sorprendió, de hecho fue en Zambia, como te comentaba que se había estado, fue en Zambia cuando me di cuenta que el fútbol femenino había crecido y había la posibilidad de convertirte en profesional. Con la segunda universidad, en temas académicos, muy contenta. Muy contenta porque es otra manera de educarse. Allí las clases son pequeñas, los profesores te invitan a sus casas a cenar, a debatir cosas. Los estudiantes no son, no vas ahí y escuchas y lo bombardeas todo, sino que te hacen pensar y es todo mucho más, o sea, los exámenes no son exámenes, son trabajos, la mayoría de cosas. Depende de la universidad, a mí me tocó, tuve suerte en la segunda y muy contenta en el nivel académico. Pues he reiniciado aquí en Córdoba, he reiniciado, acabé la carrera hace seis años y me había dedicado básicamente al fútbol, había estudiado algunos idiomas y tal porque me gusta y este año aquí en Córdoba he tenido la posibilidad de volver a iniciar mis estudios y estoy haciendo un máster en la U con el IMIBIC, que de hecho vengo de allí. El máster es en investigación biomédica traslacional y estamos con médicos, enfermeras, biólogos, bioquímicos, la verdad es que muy contenta de momento. En Estados Unidos las temporadas son de dos meses, tú haces agosto de pretemporada, septiembre, octubre, es tu temporada. Juegas, yo que sé, en dos meses 20, 30 partidos y en noviembre la primera semana se acaba. Entonces yo en el último año de universidad, acabé en noviembre, dejé el fútbol, ya no pensaba que fuese ya más una posibilidad, me dediqué a los estudios y cuando acabé la carrera el entrenador de los chicos, bueno el auxiliar, yo no sabía qué quería hacer después de acabar la carrera y entonces me dijo, pues ahí está ONG que trabaja con el BEIAC, UH y el fútbol y está en Zambia y en Sudáfrica básicamente. Y entonces dije, venga pues me quiero, me gustaría ir. Entonces hice las entrevistas, me cogieron y me enviaron junto con dos internos más a Zambia. Y entonces allí pues yo había dejado el fútbol, me estaba centrando ya en otras cosas y en Zambia hay muchas ligas en los fines de semana y tal y nos apuntamos a un equipo, la chica con la que estaba viviendo yo y el entrenador de las chicas de un equipo de allí, del barrio, nos vio y nos dijo si nos queríamos apuntar con su equipo, o sea si queremos entrenar con ese equipo, jugar con ese equipo en la liga, la primera división de Zambia y yo dije que sí, la otra chica dijo que no pero y así fue la historia y ahí empecé a jugar y de hecho, bueno, como te comentaba, jugué con dos chicas que ahora están jugando aquí en España, bueno, una se ha ido a China y la otra está en el Zaragoza. Después de Zambia es cuando me planteo, cuando veo que las chicas están yendo a Rusia, se están yendo no sé qué a hacer pruebas y tal y que realmente el fútbol femenino se está profesionalizando y estás empezando a cobrar. Yo no tenía ni idea, había pasado cinco años en Estados Unidos, ni idea tenía y fue allí cuando las chicas me lo dijeron. Y entonces vuelvo a España, hago el curso de entrenadora en esos meses y llamo a Títica Muñez que estaba en El Español, que tenía, mi padre tenía su número, no sé cómo y le dije, se le pregunté, le pregunté, hola Títi, soy Aina Torres, no creo que me recuerdes pero yo jugaba en el Barça, no sé qué y me gustaría ir a probar al español. No tenía ni idea si funcionaba eso así o no y me dijo, venga, pues vente. Y fui con otras muchachas, fuimos a entrenar con el español y nos dijeron que sí nos cogían y entonces fue mi primer año en Primera División con el español. En el español, pues muy contenta de poder jugar en Primera División después de haber dejado el fútbol y tal, lo noté durante un tiempo y después me fui adaptando. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo sobre todo en la parte táctica defensiva y en la parte de preparación física porque en el Barça cuando yo entrenaba hacíamos posesión, partidito, tiki-taka y preparación física, en esos momentos, hace 15 años, muy poca. Y en el español es cuando empecé, bueno, aparte de Estados Unidos que están como cabras. Sí, sí, bueno, pero allí al gimnasio, físico, 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 en otra magnitud. Menos enfocado al fútbol, porque aquí en España se enfoca más a eso. Y la verdad es que aprendí mucho ese año. Fue un año histórico para el club. El equipo súper bien, nos estuvimos muy bien. Creo que eso también nos hizo tirar para arriba. Y allí seguí creciendo, sobre todo físicamente. De allí me llevo el trabajo, el sacrificio, el estar, no dar un balón por perdido, estar siempre ahí, la garra. El Santa Teresa se caracteriza por eso, por estar siempre, no dar nada por perdido. Y estar siempre ahí en los 90 minutos. Y claro, es un estilo totalmente diferente al Barça, que es más tranquilo, más jugar el balón. Y ahí aprendí eso. Aprendí, si no, no sería la jugadora que soy ahora rascando. Y el año siguiente, me quedé en el Santa Teresa. No fue un año tan bueno en nivel de equipo ni del club. De hecho, bajamos de categoría. Personalmente, para mí sí fue un muy buen año, porque creo que evolucioné muchísimo. Ya era el tercer año después del parón que jugaba. Y ya había cosas que antes me costaban, que ya no me costaron tanto. Y físicamente yo estaba súper, súper bien. De hecho, siempre me acuerdo de ese año. Y entonces, en el verano, surge la posibilidad de irme a Houston. Pero antes de irme, me voy a Francia y hago unas pruebas. Y me dicen que me quieren en el equipo. Y después de eso, después de firmar el precontrato y todo, me voy a Houston. Allí juego la liga de verano, que es la segunda división. Solo dura eso. La ganamos, pero en la final me rompo el cruzado. Bueno, sí, que es justo antes, unos días, o sea, después volví a España y después me tenía que ir a Francia. Pero claro, con el cruzado roto llamé al entrenador, lo hablamos y decidimos que me recuperaría en Barcelona. Y no fui a Francia, por desgracia. Pero bueno. Yo estuve ese año en Barcelona, me recuperé con el Sigui. Me dieron la oportunidad de recuperarme con ellos. Entonces, ya cuando pude empezar a correr, a los cuatro meses, una cosa así, me recuperé con ellos. Y después me fui a jugar a fútbol playa unos meses para seguir, para continuar jugando y tal, cogiendo minutos y sensaciones. Y entonces contacto con Roberto Rigobaldi y es el que me consigue irme a Italia, al Pink Barry. Y allí, pues yo con toda la ilusión del mundo, después de un año sin jugar, me fui allí. Y la verdad es que el equipo, las jugadoras, me ha sido lo mejor que me he ido. Pero me encantó. Estábamos viviendo 11 jugadoras en una misma casa, en una villa. Y después venían cuatro a comer porque teníamos chef y nos hacían la comida y tal. Porque imagínate, 11 personas cocinando en una cocina que hubiese sido un lío. Y no hubo ningún problema, todo súper bien. La verdad es que como equipo, muy bien. De hecho, aún nos llamamos y tal. Y me lo paso súper bien. Estoy deseando poder ir a ver si se acaba esto del confinamiento y saludarlas. Pues de Italia, tuve que salir corriendo a España porque se cerraban fronteras y todo. Y durante el confinamiento me llamó el Córdoba y me habló del proyecto. Me pareció súper bonito lo que querían hacer y tal. Y me hablaron de las instalaciones que vamos a usar y tal. Y yo con el confinamiento quería volver, quería quedarme un año en España. Ya tenía ganas de asentarme en un sitio e igual no moverme durante un tiempo. Y me gustó lo que me dijeron y me vine a intentar a ver si subimos. La verdad es que el partido del Granada te quedas con la rabia de no poder haber hecho más en el partido. No haber conseguido un punto y tal. Pero la verdad es que salimos, al menos yo, con las sensaciones de que le plantamos mucha cara al rival, en teoría, más fuerte de la categoría. Y hasta le quitamos el balón en muchos tramos del partido. Entonces esperamos continuar con esa dinámica y a ver si mejoramos. Y podemos conseguir que toda esa presión y todo ese juego en el campo rival se conviertan en jugadas de peligro y en goles. Después de todos estos parones que yo he tenido, me gustaría volver al nivel físico que tenía, como te comentaba, hace tres años en el Santa Teresa. Me encantaría volver a sentirme de esa manera y en el campo poder exprimirme al máximo. Objetivos colectivos es el ascenso. El ascenso, no hay más. Y yo, después de todas las experiencias que he tenido, que nos lo pasemos bien. Que nos lo pasemos bien. Porque si nosotros nos lo pasamos bien, ojalá el año que viene pueda venir gente y podamos contagiar ese pasárnoslo bien en el campo a los demás, a los que nos vean, y todos juntos remar hacia el objetivo del ascenso. No, la verdad es que no. No tengo... No me gusta mucho lo de los choques y el abrazo. Prefiero estar a mi rollo, pero bueno. No, pero me gusta... Esto lo descubrí el año pasado en Italia. Me gusta jugar con manga larga. No sé por qué, me siento mejor. Aquí en Corea no te lo recomiendo, va a seguir de marzo, ¿eh? Ya, ya no, si lo he vivido ya antes. Muchísimo, seguro. Subir con el Córdoba. Comida favorita. Qué difícil. El salmón con boniato. Película favorita. Mamma mía. La uno, ¿eh? Barcelona. Pues esa era la historia de Aina Torres, jugadora del Córdoba Club de Fútbol Femenino, que este sábado recupera el partido de la jornada 4 aplazado ante el Cáceres. Cambiamos del Fútbol 11 al Fútbol Sala, porque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad suscribió ayer un acuerdo de colaboración con el Club de Atletismo Córdobes. Les presentamos el vídeo de las personalidades que estuvieron presentes en la firma de dicho acuerdo. Hoy es un día importante para nuestro club, para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, porque hemos plasmado una de las ideas que teníamos en marcha desde hace tiempo, y es el hecho de expandirnos a otro deporte. Nuestro primer objetivo debe ser consolidarnos en la primera división del Fútbol Sala, pero desde hace tiempo, desde el club, nos tenemos planteado que este amor por Córdoba, esta intención de hacer Córdoba más grande, lo tenemos que expandir en otro deporte. Teníamos varios proyectos, pero el primero que ha visto la luz es este del atletismo, y estamos muy orgullosos de ir de la mano del Club de Atletismo Córdobes. Damos las gracias a su presidente, Manuel Parra, por haber confiado en nosotros, y a partir de aquí auguramos mucho éxito, esperamos que podamos crecer y llevar al atletismo córdobés a la élite, a todo lo alto que podamos, del panorama nacional, y bueno, ahí estaremos. Esperemos que esta unión dure mucho tiempo y todo lo que hagamos sea favorable y sea fructífero para nuestra ciudad, para Córdoba. Encantado de estar aquí, en el nacimiento de la unión de dos clubes punteros, cada uno en sus disciplinas de deportes, uno en Fútbol Sala, otro en Atletismo, las distintas sinergias que entre los dos van a crear, desde parte del INDECO, pues un placer estar aquí y poder ayudarles a todo lo que sea a mejorar en ambos deportes. De aquí quiero dar mi apoyo al Club Atletismo Córdobés y al Club de Fútbol Patrimonio de la Humanidad de Córdoba, para que en este año cumplan sus objetivos y salgan sus mejores resultados. Entrenador de atletismo especializado en salto con pértiga y medallista olímpico en Barcelona 92, y me he unido al staff técnico del Club Atletismo Córdobés como para ayudarles en todo lo que necesiten y desde luego intentar sacar ya un poquito de gente aquí en Córdoba que estaba un poquito necesitado de ello. Y como saben, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad juegan apenas una hora ante la Industria Santa Coloma, el partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Onda Mezquita 7 les va a volver a contar un nuevo partido en directo desde el pabellón de Vista Alegre, del conjunto de Josan González, que el pasado martes ganó al Real Betis Fuxal por 1-2. Los blanquiverdes buscan la segunda victoria consecutiva, la última en Vista Alegre, en el pabellón de Ciudad Jardín, la consiguieron ante Zaragoza. Les vamos a dejar con los últimos minutos de ese encuentro donde llegaron los dos goles del conjunto califal. Del Córdoba Patrimonio, Alejandro, estoy echando de menos al capitán cordobesista Manu Leal, que en este tipo de jugadas siempre suele como dar ese temple, como dar esa calma tensa, llamarlo como quiera y me está llamando la atención, no sé si es que a lo mejor tendrá algún tipo de problema físico o algo, porque no estamos acostumbrados a ver jugar al Córdoba Patrimonio en este caso, tantos minutos sin la presencia de su capitán. Lo recibimos, que están atendiendo en el banquillo del conjunto local a Ricardo Mayor, que tiene algún problema, algo en la cara, en esa última jugada que le veíamos que se echaba las manos al rostro. Y ahora saldremos de dudas a ver qué es, qué buen balón para Pablo del Moral. ¡Uy, peligro, 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 peligro! Y de nuevo Zaragoza evitándolo. Apaga fuegos ahora Eloy Rojas. Qué bueno es Pablo del Moral en menos de medio metro cuadrado, es capaz de pararte, pensar, pisarla. Y ahora vamos a ver qué es lo que saca de esta jugada balón parado. Ahí veíamos cómo atendían a Ricardo Mayor en el banquillo y esa boleón arriba de Zequi, que no puede encontrar portería. Continúa pasando el tiempo, van cayendo los segundos y continúa el empate a cero. Minuto 31 de partido. Córdoba Patrimonio de la Humanidad cero. Fútbol Emotion Zaragoza cero. Muchas ocasiones. Múltiples oportunidades, pero no cae de momento el gol en ninguno de ambos bandos. Palo del Moral ante Yamur. Ahí va el madrileño, se tira al suelo Oscar Villanueva. Se la lleva a Yamur, 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 Yamur. Prieto tiene que sacarla de ahí Córdoba como pueda. Del Moral la pisa, retrocede, la pincha para Zequi. Qué bien lo ha hecho el gaditano. Va Simizu, la recupera Boyos. Otra vez para Zequi. Se vuelve un poco loco el partido. Zequi, Zequi. Ahora se tira al suelo Oscar Villanueva. Interesante movimiento del jugador del Zaragoza que ahí vemos. Y fíjate, gran parada de Prieto. Y acto seguido el batallón que se va justo para la portería defendida de Bernal. Sigue Córdoba con la pelota. Boyos juega para Alfonso Prieto. La pone arriba el madrileño. Y muy atento, Iván Bernal con las manos. La verdad que sí, como apunta Pedro. Igual que ahora, Eloy Rojas ante Boyos. Y muy atento el de Doña Mencía para poner el pie. Pero lo va a tener complicado. Intentar sorprender por alto a un portero como Bernal. Es que fíjate, el tío lo grandecito que está allá va a estar algo complicado, Alejandro. Gran envergadura la del portero de Zaragoza. Nacido también en Zaragoza. Ahora roba Córdoba. Va con todo. Tiene que retroceder. Vamos a ver. Cartulina Amarilla. Cuidado con esa falta, eh. Cartulina Amarilla para Yamur. Segunda cartulina del partido. Segunda para el conjunto de David Marín. Con todo ahí el jugador del Zaragoza. Vamos a verlo ahí de repetición, eh. Y se llevó literalmente por delante al bueno de Pablo del Moral. Estaba soltando el pase el 14 de Córdoba. Pero en ese momento, pues, lo levantó del piso, como dicen los argentinos. Yamur, Sergio Yamur de Souza a Pablo del Moral. Y va a ser muy buena oportunidad. Falta de 8-0-8 para el final del partido. Para Córdoba en las botas de David Sánchez Tienda. Bollos o Shimizu, eh. También está preparado el cañonero japonés. Vamos a ver quién finalmente, quién golpea la pelota. Puede ser buena oportunidad. Iván Bernal colocando la barrera. Va a ser Shimizu. La cede para Bollos. Muy atento. Eloy Rojas poniendo el pie. Ahí lo tenemos, la repetición. Muy atento Eloy Rojas saliendo de esa zona para taponar el chut del jugador cordobés. De nuevo balón para Prieto atrás. Que pide que se abran los suyos y busca el largo a Pablo del Moral. La cede de cabeza. Muy atento Retamar que ha entrado ahora para despejar. Balón que cede atrás Javi. Alonso. Y juega Zaragoza. Bien ahora Jesús Rodríguez. Nada, pasa el peligro Eloy Rojas. Cuidado. Va Zaragoza con todo. Richi, Richi. Retrasa Richi Felipe. Jugando ahora para Eloy Rojas. Este con Retamar. Abre bien las líneas. Aprovecha bien el campo Zaragoza. La roba Pablo del Moral. Puede ser buena ocasión. Pablo, 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 Pablo. Vaya mano de Iván Bernal. Espectacular Iván Bernal. Es un portero que gracias a la envergadura que tiene es que cubre muchísima portería. Incluso para un jugador con la caridad exquisita de Pablo del Moral es terriblemente difícil ganarle en un uno contra uno. Cuidado ahora Eloy Rojas que lo puede intentar Zaragoza. Y aparece Prieto como están los dos porteros. Y ahora la réplica del portero cordobesista que tampoco se queda nada atrás. Así es, así es. Están soberbios. Uno y otro guardameta. Dándolo mejor de sí. Ahí veíamos a Ricardo que parece que ha sufrido un pequeño corte en el pómulo. Pero ya está jugando en esa acción fortuita hace apenas unos minutos. El servicio médico del Córdoba Patrimonio ya le ha puesto el apósito en el pómulo izquierdo al jugador nacido en Murcia. Gran apuesta de José González en esta temporada. Salido de la cantera del Pozo Murcia. Balón para Zaragoza. Restan 6.55 para el final. Entramos en el tramo más importante del partido. En la recta final del encuentro. Donde se ha estado todo cocinando. Y ya se va a poder servir el primer plato. Y vamos a conocer. Qué bien Jesús Rodríguez. ¿Quién sale misterioso de este envite? Se cae Shimizu. Y Retamar. Logra que la tocara el jugador japonés. El pivot. Nipón. Y balón que recupera Zaragoza. Pedro, entramos en el tramo final. Lo más importante del encuentro. Sí, ya nos acercamos a esos últimos cinco minutos. Aunque todavía queda un mundo para ello. Pero sí, está ya cerquita de esos últimos compases de juego. Donde ya iba a decir que ambos equipos van a tener que echar el resto. Pero el resto lo llevan echando desde el pitido inicial. Porque es tremendo el desgaste físico que están haciendo los dos conjuntos de aquí en Vista Alegre. Pues recupera Córdoba tras esa jugada de Javi Alonso que no salió como él esperaba. El ex de Segovia, Jaén, Levante o Castellón. Enrolado esta segunda temporada en las filas de Zaragoza. Retamar buscando el largo. De nuevo Alonso. Pero no corrió hacia esa zona. El madrileño. Recupera Alfonso Prieto. Mira el marcador, eh. Reojillo. José González consciente de que es muy importante la victoria en el día de hoy. Ricardo jugando con Jesús Rodríguez. Más tranquilo, eh. Vemos un poquito más tranquilo a David Marín. ¡Alberto Saura! Contra el pecho de Iván Bernat. Qué gran nivel está mostrando el portero de Zaragoza. Ahora señalan falta. Veamos la repetición, eh. Disparo muy centrado de Alberto Saura. Además cayéndose. Y tercera falta que le señalan acuerdos a Patrimonio de la Humanidad. Las mismas que lleva Zaragoza. Igual en falta también el encuentro. Igualadísimo el partido en Vista Alegre. Y bueno, ya sí estamos cerquita de esos cinco minutos. Está siendo un combate de intercambio de golpes brutal. Ahora es cuando es la típica película de Rocky Alejandro cuando señala la musiquita, ¿no? Y ya pues uno de los dos equipos pues da ese pasito. Adelante definitivo. Pues al minuto 34 de encuentro. Cuidado, Saura ahí con problemas con Javi Alonso. Tiene que aparecer Zeki y la ayuda. Ahora la juega el de Cádiz para Koseki. Y Ricardo jugando con Saura que se pone de espalda a la portería. Vamos a ver si la puede ceder o le dispara el pivot. Muy bien Javi Alonso al suelo. Muy inteligente el madrileño. Y desbarata esa ocasión de peligro para Córdoba. Llegando al 35. Vamos a ver, ¿eh? Qué movimientos se introducen desde los diferentes banquillos. Qué instrucciones se dan. Y si vemos si alguno de los dos técnicos apuesta por el juego de cinco para llevarse la victoria en el día de hoy. Va a ser Zaragoza, Carlos Retamar. Quien la ponga ahora en juego. Retamar juega para Adri Ortego. La quiere robar Pablo de Moral. La lucha el madrileño pero se la lleva finalmente. Zaragoza. Javi Alonso ante la presión de Jesurito que ha vuelto a pista. Buen balón para Saura de Prieto. Esta puede ser buena, esta puede ser buena. Gol. Gol. De Alberto Saura. Ahí lo tienen en la repetición. Se giró el pivot. Recogió, amagó y marcó. Sexto gol de Alberto Saura en la mejor liga del mundo. Pone por delante a Córdoba. A falta de 4'39. Minuto 35. Se adelanta Córdoba, patrimonio de la humanidad, Pedro Navarro. Yo creo, Alejandro, que si ha acertado, lógicamente ha sido él el disparo en sí. Más de medio gol ha estado en ese amago que ha hecho, en esa pisada que ha permitido poder... Vamos a ver, perdona, perdona, perdona. Uy, no, nada, 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 pasa el peligro pero lo monta Zaragoza. Eloy Rojas, Eloy Rojas jugando para Yamur. Y ha pitado falta al colegiado anterior de Zeki sobre Retamar. Y es la cuarta. Decías, Pedro. No que si, lógicamente, el lanzamiento ha sido acertado, ya que ha encontrado puertas, yo creo que medio gol ha sido ese amago que ha hecho Saura, esa pisada, que ha sido lo que le ha permitido poder buscar puertas. Y la ha encontrado, el bueno de Saura, que se reencuentra con el gol. Pues se reencuentra con el gol Alberto Saura, máximo goleador del conjunto blanco y verde. Seis goles en su haber, en el octavo partido del conjunto de Josan González. Caras serias ahora, eh, rostro serio de David Marín, el banquillo de Zaragoza. Que ahora tiene que lanzarse en busca de al menos un gol que igual es la contienda para sacar algo positivo en su visita a la ciudad de la Mezquita. Ahora Zeki no puede engancharla, pasa el peligro. No le enganchó ahí el bueno del dorsal 21 del Córdoba, pero era peligrosísima la acción. Y bueno, ya se prepara también Jesús Rodríguez de nuevo para entrar. Y si pensábamos, si hasta ahora hemos contado que el partido tenía mucha intensidad, que estaba algo loco, prepararse porque en estos más de tres minutos va a ser una auténtica locura que puede pasar absolutamente de todo, Alejandro. Juego de cinco de David Marín para Zaragoza. Ha entrado Javi Alonso en lugar de Iván Bernal. Ahí lo tienen cerquita de la posición de Alfonso Prieto. Y ahí le toca defender a Córdoba con todo. Adri Ortego tocó Ricardo Mayor y va a ser córner. Arriesga David Marín, indudablemente ya en busca de al menos un gol que le dé un puntito. En estos últimos tres minutos y 28 segundos. Vamos a ver qué labora Zaragoza. Adri Ortego. Bien Córdoba cerrando espacio. Ricardo Mayor ante Loi Rojas. Bien el Córdoba en defensa. Esa es la tónica que va a buscar ahora el conjunto del Zaragoza. Sin prisa pero sin pausa. No se va a ir de loco. La jugada de cinco sabemos que es muy arriesgada. Pero que si se sabe utilizar tiene cuidado. Se tiró en plancha Alberto Saura con los pies por delante para evitar que ese balón tomara la trayectoria de la portería. Ahora sí ya se sienta de momento Javi Alonso. Se marcha al banco para que entre y vea el Bernal que tiene que ponerla en juego. Presión alta de Córdoba. Como no podía ser de otra manera para intentar que Zaragoza tarde lo máximo posible en pasar la línea del centro del campo. Recupera el balón Córdoba y ahora mete la magia también. Josan González entra Jesulito. Claro porque es importante ahora tener el balón más que nunca. El Zaragoza ya ha puesto sus cartas boca arriba. Ha dejado claro que se la va a jugar a cinco en pista. Y por eso yo creo que Josan ha metido a jugadores como Jesulito, como Pablo del Moral. Que son jugadores que tienen una calidad tremenda para eso mismo. Para no perder o perder lo menos posible la posesión del esférico. Pues últimos 150 segundos de partido. O lo que es lo mismo, dos minutos y medio. Para llegar al final del encuentro de esta decimoprimera jornada de Liga. Y llega Córdoba a la quinta falta. La quinta falta. Quinta falta al borde. Están en límite jugando ahora. Va a tener que aguantar estos últimos compases el conjunto de Josan González. Con esta situación cuando van a limpiar la pista. En el lugar donde ha caído el jugador de Zaragoza. Y David Marín desde el banquillo animando a los suyos, aplaudiendo. Conciente de que tienen una buena oportunidad. Con esta situación de la quinta falta. De poner en problemas, en apuros. Al conjunto Califal. Jugando Javi Alonso ahora. Retamar, que recibía de Adri Ortego. Este con Eloy Rojas. Quiere moverla rapidito. Zaragoza. Y encontrar el hueco donde dispara la portería. Retamar. En segunda instancia, Eloy Rojas. Se pasea el balón. Y no llega Javi Alonso de Milagro. La tuvo el Zaragoza. Se paseó el esférico como decía Alejandro. Y fíjate, ahora cuando juegue de cinco no tendrá prisa el conjunto del Zaragoza. Pero claro, tampoco pausa. Y con esa quinta falta puede intentarlo. El entrada. Cuidado con el Córdoba ahora. Saura recibiendo de espalda. Intentando ganar tiempo. Consigue que llegase Joaquín. Y la mandase al saque de banda. Ríe Saura ahora con Adri Ortego. Soltando un poco la presión, los nervios, la tensión de este tramo final del partido. Jesulito. Recibiendo ahora la presión de Óscar Villanueva. Tira el túnel, pero se la queda Juanqui. Rápido cambio. Portero-jugador en el cuadro visitante. Entra de nuevo Javi Alonso. Está el siete, tocándola para Juanqui. Y ahora este para Eloy Rojas en corto. Ahí está el ala de Gitano que ahora se ha venido a este centro del ataque. Javi Alonso que disparaba, se la quedaba a Zeki. Se la lleva a Zeki, se la lleva a Zeki. No hay portero, no hay portero. Jesulito, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Jesucristo hace el 2 a 0. Es la cara y la cruz, ¿no? De jugar de 5. El Córdoba, la que ha tenido, la ha aprovechado. Ha estado muy bien, Jesucristo. Comentabas en la previa, que era su cumpleaños. Efectivamente, 31 años en el día de hoy. Y que seguro querría regalarse un gol. Y fíjate qué importante, ¿no? Este segundo gol a falta de un minuto para el final. Que sin duda, bueno. Buena palabra, de Prieto. Algo de tierra ya por medio. Aunque en el Fútbol Sala ya conocemos. Sabemos que puede pasar todo, pero verte dos goles arriba en el marcador a menos de un minuto ya, pues la verdad que se le ponen las cosas muy de cara al conjunto de Josán. Pues pone el segundo. Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, en el marcador. Y a falta de 52 segundos. Zaragoza ante prácticamente un imposible. Darle la vuelta al partido. Va a intentarlo, va a intentarlo. Por lo menos el conjunto de David Marín. Va a morir matando. Juanqui, ahora que la roba. Se la puede llevar Jesús Rodríguez. Ha caído, ha caído. Yo creo que se ha podido hacer mucho daño. Sí, el pivot de Zaragoza. Juanqui. Jugador de extremeño. Almendralejo ha caído. Y ahora va a ser atendido por los servicios médicos de Fútbol Emotion. Zaragoza. Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, dos. Zaragoza, cero. Últimos 41 segundos, siete décimas de este encuentro. Difícil la empresa la que tiene Pedro Zaragoza. Vamos a ver si mientras se va recuperando Juanqui le da de la vuelta. Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero tres goles en 40 segundos. Está muy complicado. 41 segundos con siete. Y ese segundo gol de Jesulito ha sido clave en el partido para dar esa confianza a un Córdoba Patrimonio que al venir en horas bajas pues ya no se fiaba tampoco ni de su sombra. Ha podido hacer mucho daño, eh. Juanqui en... en la ingle de su pierna derecha al abrirse de piernas en Demasía. Esa última jugada. Y ahí tenemos la repetición del tanto, del 2 a 0, Zequi, jugando para Jesulito con la pierna derecha el mago de la tacita de plato que ha puesto el 2 a 0 en el marcador. Va a ser balón para... para Zaragoza. Juega, ha entrado Yamur en lugar de Juanqui. Eloy Rojas que lo intenta y de nuevo pone el pie Ricardo Mayor. 35 para el final. Adri Ortego la va a poner desde la esquina jugando para Eloy Rojas. Este la cede para su capitán, para el líder, Carlos Retamar. De nuevo Sergio Yamur. Balón para Javi Alonso. La tocó Jesús Rodríguez y va a ser saque de esquina. 22 segundos. Carlos Retamar jugando para Adri Ortego y en dos veces consecutivas. Jesús Rodríguez. Va a llevar todo a Jesús Rodríguez. Sí. Últimos tres de segundo. Se va a acabar. Va a ganar Córdoba Patrimonio de la Humanidad este encuentro. Carlos Retamar. Eloy Rojas. Adri Ortego. No puede. Ricardo. Se marcha. Por un poco. Hubiera sido el broche de oro bonito, perfecto para Córdoba Patrimonio de la Humanidad. que se va a llevar los tres puntos en este partido. Últimos dos segundos. y ya prácticamente los jugadores que se saludan entre ellos. Ya no hay más tiempo para más. Iván Bernal le va a pegar Eloy Rojas a puerta. Y se marcha. Se acabó. Ya del partido. Se quedan los tres puntos en Córdoba en la ciudad de la Mezquita. Pedro. Saludo deportivo entre ambos equipos. Segunda victoria de los de José González. Alcanzan los nueve puntos en el marcador. En el octavo partido que juegan en la Liga Nacional de Fútbol Salas y Zaragoza se queda con once. No conoce todavía la victoria como visitante. Valoración del partido, Pedro. Bueno, pues tres puntos importantísimos para el Córdoba Patrimonio. Lamentablemente para el Zaragoza continúa esa racha negativa pero es lo que comentábamos en la previa, ¿no? Que los dos conjuntos llegaban llegaban en un mismo momento en una racha negativa. Tienen que dar un paso al frente y así es el fútbol salas, así es el deporte. No solo gana uno. Hoy ha sonreído la victoria al conjunto blanco y verde. Pero bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir compitiendo porque Zaragoza lo comentaba también en la previa. Una plantilla relativamente corta pero tiene jugadores con bastante calidad que creo que hemos podido disfrutar de ellos hoy aquí en Vista Alegre. Y del Córdoba Patrimonio, qué decir, en el momento que no han bajado los brazos, que han continuado con esa senda de marcar como protagonista la intensidad, el coraje, el esfuerzo, el corazón ha vuelto la victoria de nuevo. Pues con las mejores jugadas del partido nos vamos a despedir en esta victoria de Córdoba Patrimonio de la Humanidad con los tantos de Alberto Saura y de Gesulito en el tramo final del partido, minuto 35, minuto 38. Y antes de irnos, que le vamos a dejar con las mejores imágenes, queremos agradecer a todos los espectadores, como no, desde los diferentes puntos de España que hoy nos han acompañado en esta retransmisión. Esperemos que hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros desde Vista Alegre, desde Córdoba, en directo, Onda Mezquita 7 Televisión y también la Liga Sport TV. Un saludo de quien les habla Alejandro López, Pedro Navarro, muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el quinto programa de Corazón Blanquiverde. Se quedan ahora con el informativo de Ahora Córdoba de Onda Mezquita Televisión presentado por nuestro compañero Pablo Mansilla. Posteriormente, ya saben, a partir de las 7 y cuarto de la tarde en riguroso directo desde Vista Alegre, un servidor y todo el equipo de Onda Mezquita 7 estaremos para la retransmisión del partido entre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Industria Santa Coloma. Nosotros volvemos. Corazón Blanquiverde vuelve el próximo miércoles. Así que, feliz puente y disfruten todo lo que puedan.